No me vale con mis buenas intenciones No me vale con mis buenas acciones A ella no le vale con que le escriba canciones Ingobernable el amor de mis amores Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte No le vale compartirme el pecho Y gritarte quiero cada vez que pasa Pienso que tú no tienes precio Reina dentro y fuera de casa Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas Que te vaya ahí No me vale con mis buenas intenciones No me vale con mis buenas acciones A ella no le vale con que le escriba canciones Ingobernable el amor de mis amores No me quiero que 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 no me quiero conocí y tú no has querido hacer caso no has hecho ni caso de todas las señales que ido dejando y que eran para ti porque te quiero vale que como te lo tengo que decir se ha enterado todo el mundo que me tiene loco esto no pibir una escalera para poder alcanzar para poder alcanzar para poder alcanzar para poder gobernar no me quiere 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 no me quiere